La Guaracha, hijo, la Guaracha Ay, ya siento como el calor me sube Sube, sube, sube hasta las nubes Te pegas y haces que mi mente dude Qué rico besas Ay, ya siento como el calor me sube Provocan que todo mi cuerpo sude Qué rico besas Voy volando hacia las nubes Qué rico besas 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 Ay, ya siento como el calor me sube Sube, sube, sube hasta las nubes Te pegas y haces que mi mente dude Qué rico besas Ay, ya siento como el calor me sube Provocan que todo mi cuerpo sude Qué rico besas Voy volando hacia las nubes Qué rico besas 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 Ya siento como el calor me sube Voy volando hacia las nubes, que rico besan Voy volando hacia las nubes, que rico besan